La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Sader, recibirá un presupuesto menor respecto al de 2018, el cual constó de 72.125 millones de pesos, mismo que presentó un aumento del 12% en comparación con el del 2016, sin embargo, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, sostuvo que será suficiente para cumplir con cuatro de los 25 proyectos estratégicos, Finanzas México tiene cinturón de protección por 250.000 MDD, Carlos Urzúa la reinstalación de la fertilizadora Fertimex, el resto de los compromisos de dicha institución, el programa de crédito ganadero a la palabra, el programa de precios de garantía para los productores del campo y el abastecimiento de la canasta básica a personas en situación de pobreza, mediante la fusión de Liconsa y Diconsa en Seguridad Alimentaria, Segalmex tenemos un presupuesto que va a cubrir todas las necesidades. Es un porcentaje menor que el de este año, sin embargo, la forma en que lo vamos a ejercer, sin duda va a tener mucha más repercusión, garantizó después de una reunión privada con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Villalobos Arámbula reconoció que realizan un reajuste en la planta laboral de la Secretaría, porque cuentan con un exceso de personal, sin embargo, no detalló si realizarán una ola de despidos de trabajadores honorarios como en las Secretarías de Hacienda y Economía. Hemos venido ajustando, claramente había un exceso en el personal y lo estamos ajustando, vamos a tener y vamos a depender en mucho en la infraestructura, en el capital humano que hay, pero vamos a evitar tener excesos o costos superfluos o innecesarios, explicó Víctor Villalobos respecto a la nómina de la dependencia federal. Ya avanzan en el proceso de descentralización de la ahora llamada SADER, la cual será instalada en uno de los edificios del gobierno estatal de Sonora por comodato en Ciudad Obregón.